hoy vamos a hacer unos polos de avellanas y chocolate no pueden ser más ricos no se pueden hacer más rápidos y no pueden ser más fáciles tienen además el tamaño justo para que lo disfrutemos sin remordimientos ponemos el plátano que teníamos congelado en rodajitas añadimos el yogur griego natural sin azúcar ponemos esta crema de avellanas que está hecho con productos naturales y está exquisita ponemos una cucharada bien colmada porque además de darle sabor le da textura ponemos un chorrito de dulcanante líquido y vamos a triturar hasta formar una crema homogénea veis esta es la textura perfectamente triturado vamos a rellenar estos moldes que son de silicona además tienen un tamaño estupendo y se desmoldan con muchísima facilidad rellenamos bien ponemos los palitos les damos unos golpecitos contra la mesa para que asiente bien la mezcla y nos los vamos a llevar al congelador cangelan súper rápido en dos o tres horas ya los tenemos congelados porque son muy pequeñitos ponemos chocolate a derretir con una cucharada de aceite de coco ya lo tenemos y ahora vamos a añadir almendra picadita para darle esa textura tan rica y tan crujiente cuando bañemos los polos en este chocolate mezclamos agregamos el resto de almendra molida a ver es un poco a ojo si tenéis menos le ponéis menos si tenéis un poquito más un poquito más aquí lo que abunda no daña porque cuanta más almendra tenga pues más ricos quedan desmoldamos los polos ponemos un papel de hornear encima de una tablita para ponerlos cuando los bañemos en el chocolate porque luego los volvemos a meter en el congelador para que enfríen bien del chocolate y así se despegan bien del papel de hornear veis metemos bien en el vaso y así nos llevamos al congelador en nada en cinco minutos ya están congelados yo los pongo por ejemplo sobre esta tabla de mármol frío que lo meto en el congelador un ratito y entonces me aguanta más lo que es el frío porque hacer fotos o vídeos a los helados es complicado siempre se terminan derritiendo y además estos como son de chocolate hasta no se aprecia bien lo que es el propio helado porque se ve todo oscuro pero bueno es lo que hay aquí veis un poquito mejor la textura y nada espero que os animéis está riquísimo que os voy a decir y ya visteis lo fácil que es os dejo aquí los ingredientes y espero que los probéis